qué tal amigos primera vez que voy a usar la gopro aquí voy a correr 800 metros ya lo tengo medido son dos subidas vamos a ver qué tal y a ver la estabilidad en fin obviamente corro menos en 800 metros planos pero aquí vamos a probar en 800 metros con dos subidotas algo empinadas muchos obstáculos que son los carros pero bueno sin más déjenme hacer con las patas que me mojé cuya bien el camionzote a ver si no me atropellan una dos ah oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!